Música Niños, jóvenes, hombres y mujeres de cualquier edad, así como personas con habilidades diferentes, podrán participar este domingo 9 de agosto en la primera Maratón de Chiclayo. Serán 12 kilómetros de recorrido. Los atletas y aficionados se concentrarán desde las 9 de la mañana en el Parque Principal de Chiclayo, el que será su punto de partida, pero también su meta. Las inscripciones son hasta el 8 de agosto. Podrán participar en las categorías Jóvenes, Damas, Caballeros y Máster. Porque estamos utilizando por primera vez en Chiclayo chips electrónicos, eso significa que cada corredor va a tener en la zapatilla un chip electrónico que va a registrar el momento de la partida, la hora de la llegada, en qué puesto llegó y cuánto tiempo hizo.